Están cerrando en Nueva York las escuelas. El alcalde Bill de Blasio clausura las escuelas a partir de hoy en Nueva York, que estaban abiertas, estaban funcionando, porque dice que hay un incremento de contagios y que no hay otra manera de contenerlo más que confinando a la gente a su casa. Y uno de los motivos que tenía la gente para salir era la escuela. Las escuelas públicas, primarias sobre todo, estaban abiertas ya en Nueva York y se acaban de volver a cerrar. Pero yo no sé qué será mejor, qué será peor, ya no sabe uno por qué. La Organización Mundial de la Salud también está diciendo hoy que es necesario mantener abiertas las escuelas durante la pandemia. Considera que se pueden evitar los confinamientos y se aumentan las medidas de protección, dice la Organización Mundial de la Salud. Debemos asegurar la enseñanza de nuestros hijos. Y ellos están diciendo que se deben de mantener abiertas las escuelas, pero con medidas muy estrictas de salud. Lo que aquí sería imposible. No lo sé. Es muy complicado porque las escuelas en México no tienen los servicios necesarios para el número de alumnos. Los baños son unos cuantos, no tienen el mantenimiento suficiente. No todos van al baño al mismo tiempo y muchas escuelas de México están cien veces mejor que las escuelas de Nueva York públicas que tienen una alta, alto número de alumnos. Ellos sí para que vean una saturación. Lo interesante sería saber si hay un presupuesto destinado a la posibilidad de que los niños regresen porque las escuelas, con todo, han de estar descuidadas. Dejemos el inmueble propiamente de las escuelas. ¿Habrá presupuesto para comprar el suficiente gel antibacterial para distribuirlo en las decenas de miles de escuelas de todo el país? Que no falte todos los días. Es decir, yo no vi en todo lo que cuando se discutió el presupuesto, esa partida. Yo no sé si incluye en la partida que se le destina a la Secretaría de Educación Pública. Pero yo creo que no estaríamos preparados como para que dijeran el lunes regresan a clases. No, creo que cuando menos un mes de diferencia para más o menos ponerlas a punto, soplarle al polvo. Y además hay que volverlas según las nuevas regulaciones con aire que circule. No sé si se puede abrir ventanas en todos lados o cómo estarán. Muchas no tienen. A mí me tocó después del temblor esas aulas prefabricadas. Que no tenían ventilación. Que eran gallineros, les decíamos. Porque el calor y el frío se sentía espantoso en esos lugares. Cambiaban mucho la temperatura. Pero bueno, es lo que están diciendo. Y eso es lo que está sucediendo en otros lugares. Como Nueva York. Por lo pronto también en China están muy alarmados. Porque volvieron a encontrar coronavirus en carne que llegaba de Argentina. ¿En la carne? Los chinos pidieron un bife argentino. Porque se les estaba llegando sus cortes argentinos. Y vámonos. Una inspección de los embalajes de la carne de ternera congelada de Argentina dio positivo al coronavirus. Están indicando un diario chino. Las autoridades locales señalaron que la carne todavía no había salido al mercado. Y que los transportistas y otros contactos cercanos fueron puestos en cuarentena. Pese a que se les hicieron inmediatamente pruebas a ellos y salieron negativos. Pero están encontrando que en el paquete congelado de carne que venía de Argentina a China. Hay coronavirus. Esto es tremendo. Porque va en contra de la suposición de que el virus tiene un periodo de sobrevida muy limitado. Y pues si se mantiene congelado en paquetes es realmente una amenaza. Sobre todo que somos un mundo globalizado. China consume carne de Argentina. México consume cosas de China. Todos los países consumen algo del extranjero. Todo lo que hay en la mesa ahora no proviene del país. Sino de muchos lugares en el planeta, Liliana. Fíjate que eso pondría en grave riesgo todo lo que son las exportaciones. Porque si ya estás hablando de alimentos contaminados. Imagínate todo lo que se mueve. Ya dudarías. Ya tendría que estar primero en prueba para ver si lo acepta tu país o no. Dora. Pero es el alimento en sí o el empaque. ¿En dónde se detectó? Ellos dicen que en el empaque aquí. Pero China ha endurecido sus medidas porque detectó, así dice, trazas de coronavirus. En productos que venían refrigerados incluidos carne brasileña, camarón ecuatoriano, lo que lo llevó a endurecer sus medidas. Y ahora está reportando en este último hallazgo en carne en Argentina, carne que provenía de Argentina. Y no importa si viene en el empaque, ellos asumen que la carne también. La carne. El problema es eso, el mundo globalizado. Hoy vivimos en un mundo que todo nos llega del extranjero y de todos lados.